Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte del mapa Myrnes, de un mapa de aventuras. Y en el video pasado habíamos visto, leído sobre esos dos hombres extraños que tenían relación con el pescador y la taberna y todo eso. Y el último libro que leímos creo que decía que teníamos que entrar a esta casa larga. Que no sabían cómo entrar, pero teníamos que... a ver... creo que es por acá, no me acuerdo. Tenemos que entrar acá, a ver qué encontramos acá... nada. A ver, vamos a leer un poquito el libro a ver qué decía porque no me acuerdo. No lo tengo acá, ¿no? No. Lo dejé acá arriba en la habitación, seguro. En la habitación doble. Tiki-tiki. A ver, a ver, vamos por acá. Acá, acá, acá. Está acá, creo. Nota de la gente, a ver. Sí. Es la casa de... ¿De quién era la casa? De Horon Waron, creo, ¿no? O no. Estoy diciendo cualquiera. A ver, vamos a seguir por acá. Y tenemos que buscar la manera de entrar a esa casa, que no me acuerdo. O creo que es por arriba, por el techo, no estoy seguro. Che, tengo un poco, me parece, mucha sensibilidad acá. En el mouse. O hace mucho que no juego. Se está haciendo de noche. Igual no es problema, acá en la ciudad no hay mobs. Nada de criaturas. Así que no se preocupen. A ver, a ver, acá. Tenemos que buscar... ¿Esto qué es? Esto... No sé, no me acuerdo qué es. Carboncio. Trigo, leche, huevos. Nada interesante. Vamos a dormir, ya que estamos por las dudas. Este huevo lo tiramos porque no me interesa. Y en la otra pasta, ¿qué encontramos? Esmeralda, pala, nada. Esto, un pancito así. Y... No, estamos llenos de manzanas. Este, comida tenemos bien. Eh, no. Acá no hay nada. A ver, allá no me fijé, ¿no? Oh, galletitas. Podemos llevar galletitas. Cookies vamos a llevar. El pancito, ¿no? Ya tenemos 64 el pancito. Vamos a comer uno. Una manzana. Y a ver... Está acá. Está acá. A ver. Hay que dar la vuelta por acá. Acá, no. No, no me voy a tirar. Igual ya estuvimos ahí. Vamos por acá. A ver acá atrás. Si hay algo. No hay nada acá. Qué raro. Acá hay una puerta. No. ¿Qué te pasa, pollo? Tomá. No, por acá no es. A ver, hay que dar la vuelta. Por allá, por allá, por allá. Por acá creo que es. Vamos a hacer un jump. ¡Uy! Qué tarado. Está ahora sí. Y... A ver, vamos a ir por acá. Esa torre no. No tiene nada que ver. ¿Cómo vamos a entrar? No sé. ¡Ah! Acá está. Puerta secreta. Y acá yo no me tiraría. Si fuera ustedes. Así que no lo hagan. Háganlo, pero... Después díganme qué pasó. Pero yo no me tiro. Bien, acá qué encontramos. Otra puerta. Otra puerta. Esta es ya la casa. No pasa nada. Cofre ni nada. Acá hay cofre. Escalera arriba. Acá hay cofre. Ah, todo. No tiene ninguna llave. Vamos a cerrar. Acá tenemos para subir. Y acá tenemos para bajar. A ver, vamos a bajar primero. Me sacrafteo. Coge. Nada. ¿Dónde necesitan las pociones? Fuerza. No pasa nada. No necesitamos fuerza. Vamos a subir entonces. Ah, acá acá. Este no lo vi, ¿no? Más sencillo. Lo vi. Vamos a cerrar la puerta. Así ya sé que estuve ahí. Entonces acá arriba, ¿qué encontramos? Muy bien, una puerta. Tenemos un reloj, pero al pedo. Acá. Todo el cuero. Túnica de cuero. Túnica de cuero. Todo el cuero. Che, ¿dónde está la llave? Tiene que haber una llave. Opa. Acá hay un libro. Muy bien. Y tengo que buscar la llave. ¿Dónde está la llave? Pero aquí no me gusta nada. Si no encuentro la llave, no tiene gracia. Esto ya venimos por acá, sí. ¿Dónde está la llave? ¿Acá? ¿Llave? No, acá ya busqué. Ya busqué. Ya busqué. ¿Llave? ¿Llave? Ah, capaz que no hay llave en esta casa. A ver. No, no, me olvidé de tomar el tiempo. No importa. A ver. He recibido el Golden Hope o Splenty, no sé quién es, de Arinom. No estoy seguro de dónde saca, de dónde sigue comprando estos artefactos, pero estoy seguro de que voy a tener un buen precio por esto. Lo trataré de vender fuera de la ciudad, después del festival, no creo que dice. Vamos a calcular tiempo, 20 minutos. Y no. Sí, más o menos, ya sé. Fuera de la... Después del festival. Ya le mandé o... Le mandé... El pago a las casas de Arimons. A la casa de Arinom. Y me sentí un poco inseguro, creo, caminando, pasando la torre de la guardia. En mi camino. Pero hice como... Pero lo hice como Arinom lo pidió. Entré a su casa con la llave que me dio. Y puse la... La plata. En su... Ah, no me sale. Chest. ¿Cómo es chest? Ah. En su cofre, en la base. Le tengo que pagar al sirviente que miró al otro lado. Pienso que debe estar bien. Bueno, acá dice que... Bueno, seguramente tenemos que ir a la casa de Arinom. Para seguir la historia. Y acá dice que... Eh... Escondió la llave... En la construcción... En la nueva casa que se está construyendo. Que nadie puede acceder a ella... Con el signo de permiso de... De esta persona de quien es. Watermore, ¿no? Creo que es. Y no... Y además tampoco podrían tener la llave. Ya que nadie sabe dónde la puse. Y ahí, bueno, ahí está hablando los trabajadores y todo eso. O sea que tenemos que ir a una casa... Que se está construyendo... Y tenemos que salir de acá como carajos algo para salir, no sé. ¿Por acá no? No. Opa. Opa, opa. ¿Por acá? No. Por acá. Por acá era, por acá. Al fin, al fin. Bueno. Tenemos que ir a una casa que... Esta. Esta, ¿no? Sí. Chucu. Vamos a ir. Sí, esta. Se está construyendo re mal. Tanto está construida, menos esta. Bien, vamos a ver qué hay. Seguramente está arriba de todo. Sí. Bueno, acá no hace falta saltar, eh. Vamos bien por el costado y listo. Eh, allá hay una escala. La puta madre. Vale. Ole. Oso. Ahí está, muy bien. Vamos para arriba. ¡No! ¿Qué forma de... ...de torturarme es esa? A ver. Así. 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 Muy bien. Muy bien. A ver, ahora. Acá no puedo saltar porque tengo... ...madera. Sí, tengo madera ahí. Eh. ¿Cómo hago? Ah, por acá. ¡Olé! Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Llegamos. Acá no hay nada todavía. Ahí está, ahí está. Cofre. La casa de Arinom. De Arinom. Muy bien. Dejamos eso, que no me interesa. Tengo que buscar la casa de Arinom. De Arinom. ¡Auch! Doleó, doleó. No me tengo que matar. Ahí está. Bueno, creo que es por acá. Porque acá están las... ...las guardias. Los guardias. La prisión. Acá no hay nada. Ahí está. La casa de Arinom. Joya. Casa de Arinom. Vamos a abrir y vamos a ver qué encontramos en Arinom. Tiki. No hay nada acá. No. A ver, abajo. Vamos a dejar esto. Ya lo dejamos. Listo. Ahí está la plata. La esmeralda es como plata acá. Tiene el rol de plata. A ver. Casi rompo eso. Acá no hay nada. Hay que fijarse bien por las dudas. No. Che, che. ¿Estás laviado o no? Está bien. A ver. Vamos por arriba. A ver, a ver. Cofre. Acá. Cuidado. Ahí está. Vale, subí. Muy bien. Nada. Nada. Acá. No hay llave, así que no importa. Vamos a leer. Pista de conspiración, creo que dice, ¿no? El libro. Hoy conocí a los contactos y he tomado el gol del juego de Splenty, que no sé qué es. Todavía no lo he entendido. Le pagué el precio que habíamos acordado previamente. Y como prometí, encontré el juego en la oficina del capitán, del guardia capitán. Nos volveré a ver o algo así en una semana. En ese tiempo, será bajo las escaleras en las celdas de prisión. Que están todas vacías, de todos modos. Y con los recientes problemas estructurales, son el mejor lugar para smuggling, no sé qué es. Los bienes dentro y fuera del watch, de la construcción del reloj. No sé. Bueno, tenemos que ir a las prisiones, a las celdas de prisión. Que las pasamos. Está acá, cerquita. ¿Qué pasa? Deja de trabarte. Ese es en el templo, para acá. Para acá, ¿no? Sí. Acá, muy bien. Townguard, townguard. Muy bien, ¿no podemos pasar? Sí. No, 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 no podemos. Tenemos que ir por acá, me parece. Y darle la vueltita. Hay que buscar bien en la construcción, ¿eh? Como ven, no siempre vamos a tener llave. Hay una araña por ahí. Como les decía, no siempre vamos a tener llaves. Tal vez tengamos que buscar el hueco en la construcción, en el edificio, para poder ingresar, ¿no? Como esto, ¿ven? Estas son las celdas de prisión. Epa. No podemos ir por acá, acá está abierto. Bien. ¿Ven? Celdas de prisión. Están todas cerradas. Acá también, townguard. Igual, a ver. Acá no podemos hacer nada. Vamos por acá arriba. Acá. A ver, acá, ¿qué hay? Esto lo dejo porque ya lo leímos. Cofre, cofre, nada. La oficina del capitán. Acá. Nota del capitán. Y la llave del herrero. Buenísimo, entonces. Oh, mirá el mapa. Muy bueno mapa. No. Qué idiota. Tomá. Perdón. A ver. ¿Qué dice? He recibido el pago del anciano Arinom por el hog que compré en la ciudad para él. ¿No? Algo así. Espero que ese varón no lo encuentre, no lo encuentre sobre, no encuentre algo sobre mí. Ah, sobre mi segunda fuente de bienes, fuente de ingresos, algo así, ¿no? Y si lo hiciera, supongo que si lo hiciera. Esto no entendí. Acá dice que ya compartió la recompensa con los que lo ayudaron con el cosa, ¿no? Que compró y todo eso. Excepto por el herrero. Necesito darle las últimas cinco esmeraldas a él pronto. O si no, no volverá a ayudar. Sin su ayuda, no podríamos haber hecho estos bienes dentro de la ciudad. Recientemente. Hablé con los espías del varón, que estuvieron en la ciudad por un poco tiempo, algo así, ¿no? Ellos sospechan de Horon Warubar, que está dentro, envuelto con el caso. Altaut, no sé qué es, pero yo no he hecho, no he terminado, no he dicho ningún negocio con él. Supongo que Arinum le está vendiendo los ítems a él, los, sí, los bienes. Y espero que él no descubra nuestra, el cover, no sé, no me sale la palabra. Cover, cover, cover. Cubierta, algo así, ¿no? Y bueno, parece que los espías lo hicieron mucho más grande, lo que es, emprudemos, o algo así. No he obtenido ítems, objetos peligrosos o cualquier tipo de magia negra. Y el herrero tampoco nunca manejaría esas cosas. Los agentes hablaron de artefactos oscuros en la ciudad, no estoy seguro, pero... Tal vez tengamos la competición. Competición que, bueno, hace con cosas oscuras, ¿no? Como decía hace rato. No, y bueno, acá dice, no tengo intención de envolverme con cosas oscuras. Tengo miedo por mi alma. Y bueno, entonces lo que tenemos que hacer, básicamente, es ir a investigar la casa del herrero. Y acá a ver si dice algo. No, no sé, no. A ver acá. ¿Acá hay algo? No. ¿Es a la conferencia tampoco? No, creo que haya algo. Ah, acá está. Esta llave que vamos a abrirla. Vamos a ver qué encontramos. En las puertas de abajo. Aquí no podíamos abrir. Ah, la, 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 la. A ver. Ah, es la salida, no me interesa. Cielo de prisión. A ver acá. Acá hay un cofre, sí. Muy bien. Cofre. ¡Veá! ¡Oh! Esto, esto me gusta. Lo vamos a necesitar. Vamos a llevar así. El casquito de hierro. Aquí tenemos cota de malla. Vamos a hacer el casco de hierro. Y tenemos cuero. Así que vamos a agarrar el chaleco este. Así que vamos a hacer más joyas. ¡Ew! Ahí quedó re... ¡Oh, mirá! Soy un re soldado. ¿Qué es? ¿Qué encontramos acá? Nada interesante. Y acá. ¡Oh! Podría llevarme una espada y otro arquito. Tres arcos, por las dudas. Y bueno, vamos a seguir. Esto ya lo necesito. Ah, sí, necesito para abrir acá. Dámela. Muy bien. Ahora sí la dejamos y... Ahí está. Bueno, quédate ahí. No me interés. Siempre las pongo malas la puerta. No importa. Tenemos que ir a la casa del herrero. ¿Que dónde está el herrero? ¿Está por allá? Por allá, por allá, por allá. O me lo pasé. No, no. Está por acá. Esa es la casa del herrero, creo. Sí. 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 Muy bien. Y bueno, entonces en el video que viene vamos a continuar. Vamos a abrir... Entrar a la casa del herrero y vamos a ver cómo continúa la historia. Espero que entiendan un poco. Bueno, si no, ustedes ahí... Los que sí saben más de inglés van a entender mejor que yo. Que mi traducción de porquería. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau.